Una imagen de la heredera en el internado de Gales que no habíamos visto o hasta ahora ha sido usada como portada de la revista dedicada al pueblo ejemplar de Asturias 2023. Con un mini vestido fucsia y tacones celebraba el pasado 20 de mayo la princesa Leonor su graduación junto a sus padres y la infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales, el centro privado apodado en la prensa británica el Hogwarts Hippie y donde ahora cursa sus estudios de bachillerato internacional su hermana pequeña, la infanta Sofía. En aquel momento, la Casa Real compartía para los medios de comunicación tan solo un pequeño número de fotos del significativo momento. Entre ellas una más formal, con la protagonista posando junto a los reyes y la infanta frente a la fachada del castillo de St. Donuts, y otra de los cuatro juntos y abrazados. Pero ahora acaba de hacer su aparición una nueva imagen inédita y lo ha hecho con un motivo muy especial. La instantánea de Leonor con un look de la firma Aparentia ha sido reciclada para usarse como portada de la revista que conmemora la entrega del galardón Pueblo Ejemplar 2023, con el que hace unos días se daban por concluidos los actos y eventos relativos a los premios Princesa de Asturias de este año. La candidatura galardonada este año era la de las parroquias de Arroes, Pión y Candanal, del Concejo de Villaviciosa, a la que la heredera al trono dedicaba un aplaudido guiño aludiendo en su discurso a uno de sus productos más preciados. Y no me puedo olvidar de la sidra, que estamos en la comarca de las pomaradas, comentaba la princesa, antes de terminar diciendo que a ver si aprendo ya a escanciar, algo que conseguía arrancar las risas complacidas de los presidenciales. Leonor, que el próximo 31 de octubre cumple los 18 años, escribe además de su puño y letra en la portada de la revista una bonita dedicatoria para los ganadores de este Pueblo Ejemplar. Todo mi cariño para los vecinos de Arroes, Pión y Candanal por el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. Enhorabuena, sin duda un detalle que han agradecido los vecinos de estas pedanías, situadas a unos 45 kilómetros de Oviedo, que tienen una población de un millar de personas. Las tres eran elegidas para este galardón por su conservación de la economía diversificada a partir de los recursos locales y que, al mismo tiempo, ha permitido una recuperación de la base social en los últimos años gracias al crecimiento y recuperación.